Este premio de acción ambiental que está justamente buscando sus hacedores y sus ganadores. Se pueden inscribir tanto personas físicas como también organizaciones. Un premio realmente importante al impulso que realiza mucha gente y muchas instituciones también en pos y a favor del cuidado del planeta y de nuestro ambiente. La verdad que esta ley que la hemos impulsado el año pasado fue sancionada este año en el mes de mayo y hoy lo estamos haciendo ya operativo una vez que el Poder Ejecutivo la promulgó y trabajamos en la reglamentación. En lo que es, como lo decía recién, el reconocimiento y visibilizar a las personas físicas y personas jurídicas no estatal que hacen un trabajo en el cuidado de nuestro ambiente, que como lo decíamos hace un rato, pueden equilibrar entre lo que es un desarrollo de un chaco sustentable, productivo y el cuidado del ambiente. Esas personas son las que nosotros queremos visibilizar y reconocer. La verdad que el acompañamiento muy importante del área académica, de las tres universidades públicas, UTN, UNE y UNCAOS, que van a integrar sus respectivos decanos y rector, los miembros del jurado, el Ministerio de Ambiente, el defensor del pueblo y quien les habla en conjunto con el diputado Lidio Gutiérrez por la Comisión de Recursos Naturales. El día de mañana se comienzan a recibir las propuestas por la mesa de entrada del Poder Legislativo o por el correo de Comisión de Recursos Naturales, arroba gmail.com y las propuestas se van a recibir hasta el día 7 de octubre, porque luego ya comienza el trabajo de selección, que esperemos que sean muchos, para finalmente entregarlo el 24 de octubre, que es el día que se conmemora el Día de la Acción y de la Lucha en Contra de la Acción Ambiental.